Y el concejal por el movimiento al socialismo Tinto San Ginés indicó que son ocho los municipios que organizan el primer encuentro metropolitano para construir un programa de gobierno rumbo a la agenda del bicentenario. Esto, dice, se realizará en los municipios alejados. Se dará, dice, con el fin de achicar las diferencias de desigualdad en los vecinos cercanos. También se dará, dice, el día justamente de mañana a partir de las dos de la tarde en la Feria de Exposición en el pabellón número 9. Concejales de municipios desde El Torno, La Guardia, Porongo, Santa Cruz de la Sierra, Cotoca, Colpa Bélgica y Okinawa. Son ocho municipios que se han organizado para realizar el primer encuentro de la región metropolitana para construir un programa de gobierno con rumbo a la agenda del bicentenario. Este programa de gobierno está recogiendo desde las comunidades más alejadas en los diferentes municipios y de los barrios en los diferentes distritos de este municipio de Santa Cruz de la Sierra para que sea tomado en cuenta en la próxima gestión del 2020 al 25 se ejecuten obras de gran impacto social y son proyectos estratégicos que van a relevar a la región metropolitana a estos municipios. Por lo menos Santa Cruz de la Sierra es uno de los municipios más poblados de Bolivia, tiene un desarrollo municipalista ejemplar a nivel latinoamericano y este encuentro va a permitir achicar las diferencias, esas brechas de desigualdad que tenemos con los vecinos cercanos, los otros siete vecinos municipales que ahora en forma conjunta van a elaborar este programa de gobierno. El día de mañana invitamos a toda la población, invitamos a los vecinos de los diferentes municipios ya que sus autoridades están acá presentes proponiendo una agenda de trabajo para una gestión que se va a ejecutar en las próximas gestiones porque estamos con elecciones nacionales y posteriormente con elecciones municipales ya cercas, pero este programa de gobierno tiene que ser absorbido como un plan de gobierno o una propuesta de gobierno de cualquier partido político pero aquí lo está realizando el MAS IPCP en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz como un región metropolitana. Recalcamos, el día de mañana a partir de las dos en la feria de exposición en el pabellón número 9 se va a realizar este importante encuentro, encuentro de vecinos de los ocho municipios, dirigentes vecinales de los ocho municipios, concejales de los ocho municipios, incluso estarán presentes alcaldes que también aportarán en la construcción de esta propuesta como región metropolitana.